Radio Tecuanta La danza de Tecuanta es un carnaval que se ha preocupado por mantener completamente intacta la tradición. Desde los ones, el día del remate y el zapateado. Así que si tú quieres conocer la tradición del huevo original, te invitamos a conocer el carnaval de Tecuanta. La danza de Tecuanta La danza de Tecuanta La danza de Tecuanta ¿Se apoyas allá? ¡Ahhh! ¡Tiene un enrag! ¡No te vayas! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Warriors Next ¡Vamos! 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 ¡Alguna! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!